mire, ese hermano de usted, de que usted quiere, de madre, ese ha marcado 10, ese también otro hermano de usted, pero de padre, este ha marcado 7, este yo lo he trabajado, ese hermano de usted, ese ha marcado 9, ese hermano de usted, de padre y madre, ese hermano de usted, de padre, de que usted quiere, vamos a decirlo así, ese hermano de usted, de padre y madre, ese no me deja ver bien, ese también hermano de usted, de machado 9, ese me lo apartaron, ese me lo apartaron, como yo digo, quien trae el dinero que se lo lleva, este ya tiene un meneí, este 9, esos son 2 meneos y a pelear ya, este está, para darle más pulmones, este 8, tengo hermano de padre y madre, este 8, este también, ya yo lo tengo adelantado, pero ese no es familia, viene siendo familia, pero lejana, muy lejana, tengo yo que lo otro, ese no es familia... el hermano medio hermano, no me puede, tendrán que revisar en el libro eso no es Afterld Afterld